Ser padre puede ser complicado, especialmente en los momentos difíciles, pero la disciplina positiva puede ser de gran ayuda. Las situaciones estresantes ocurren. Manteniendo la calma y la paciencia en estos momentos, puedes enseñar a tu hijo a regular sus emociones y resolver problemas. Una forma de lograrlo es explicar con calma las consecuencias de las acciones de tu hijo. Y no olvides reforzar el comportamiento con elogios y recompensas. Los errores son oportunidades para aprender. La disciplina positiva guía a tu hijo a través de sus errores, fomentando la responsabilidad y el crecimiento personal. Toda interacción positiva cuenta. Adoptando una disciplina positiva, puedes fortalecer a tu familia y prevenir el maltrato infantil.